Hola, quiero invitarlos a la gran gira colombiana de las pinturas y las manualidades y el emprendimiento que se realizará el día 31 de agosto, el primero y el dos de septiembre. Los espero en el centro de eventos Las Orquídeas en el barrio La Merced. Estaré con Diana Castro, Mariluz Crochet en el stand 98. Los esperamos. Gracias.